hola pues vamos a empezar este jueguecito de vender sobres de cartas he estado trasteando lo un poquito para ver cómo tal iba el juego y demás de qué va si el rendimiento es bueno y demás y por ahora parece que bien así que vamos a continuarlo un poquito y a ver cómo se nos queda menos el tema de la música y creo que está un poquito alta ahora lo bajaré otro poquito más si carga que tardó un montón en cargar el juego ahora si después el gameplay va súper fluido me da igual que tarde un minuto más en cargar me da igual que no pase como arc que a mí me tardaba 20 minutos en cargar la partida y después dentro del juego me iba a 30 fps es como yo qué sé y encima está el juego medio roto el juego medio tal que ya no tiene actualizaciones ninguna porque cara han sacado otro que hay que pagar aparte para poder jugar a ese es como no sé mucho rollo vengo tritomon eso es dejé mi trabajo diario para abrir mi propia tienda de juegos de cartas esto es todo hora de ponerse manos a la obra vale las cartas de jake store cabe todo perfecto pues si se va a llamar a tienda muy parecido al que le puse al de prueba vale 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 no está abierto aún así que al principio el tiempo no corre yo al principio tenía miedo del tiempo sin mirarlo y decía guau va pero y nada más que abre empieza contra el tiempo mientras no lo abra no corre así que vamos a empezar comprando cositas pequeñitas de muebles vale al principio no no porque es tienda a nivel 1 no me deja pero en cuanto venda un poquito y tal empezaremos de la compra vamos a comprar de esto 6 por ejemplo hemos aprendido una cosa manejando esto de las cartas y demás y es que esta primera licencia de cartas da un poco igual porque al final es gratuita no es con la que empiezas pero después solo hay que comprar la segunda a ver precio de mercado 3 pavos ostia esto está más caro que antes o más barato yo quiero sacarle 4 4 no eso es 4 hemos aprendido una cosa y es que aquí en el teléfono veis que hay como cuatro cosas distintas vale pues esto es el paquete simplemente la caja pequeña de 32 paquetes esta es la caja de 64 paquetes es el doble esto es una caja que dentro viene en ocho paquetes pero se vende cada caja que ocupa cuatro huecos en cada en cada cosa está delante mía y esto es una caja más grande que esta pero que también es lo mismo que esta caja de aquí a la hora de venderse vale ocupa en cada cosa de estas ocupa cuatro sitios aquí ocupa 32 por ejemplo pero aunque la caja sea de 64 significa que llena esta y esta pero aquí se vende igual como sobres y las cajas éstas se le pasa lo mismo esto ocupa cuatro sitios y sólo vienen cuatro lo de hecho lo pone aquí caja de cartas básicas 4 y eso son cajas básicas 8 se vienen cuatro ocho cajas de otros sobres cada uno pero las cajas aquí ocupan lo mismo vale ocupan 4 igual entonces la única diferencia es que 4 y 4 por lo tanto comprar esto a nivel 4 y comprar este nivel 3 es tontería prefiero saltar mi nivel 3 vendiendo estas y cuando sea nivel 4 compro directamente esto de aquí me ahorro este salto de precio de este vale esto me lo ahorro aquí abajo igual a nivel 5 no vamos a comprar esto a nivel 8 compramos directamente esto de aquí nos ahorramos 300 y a nivel 12 compramos directamente esto de aquí que es exactamente lo mismo que esta pero viene en el doble por caja por lo tanto mejor para reponer se me hace raro ahora suelo vender otra vez estos sobres en la prueba está vendiendo un poquito más para ver un poquito el rendimiento y esas cosas se me hace un poquito raro también porque de lejos el precio no lo terminó de ver igual debería de tirar esto un poquito para acá o hacer aquí pasillos para allá ¿sabéis? esto era lo que me metía en mi prisa pelear a los npc para hacer la puerta de decir no y se iban y era como ostia estoy perdiendo clientes y en verdad no el tiempo está parado me da tiempo de sobra para reponer todo esto ahí está yo esto lo he visto en la prueba que he hecho así por encima también me he dado cuenta que podía poner cartas aquí he estado vendiendo en toda mi partida esta que estaba haciendo pruebas y demás solamente aquí y aquí aquí arriba no he puesto nada pensando que era simplemente la parte de arriba del mueble ala pues tenemos la santería llena esto es básicamente un mod de minecraft de poner aquí las pociones pues igual pero en sobres abrimos y ala 5 pagos ahora solamente hay que subir de nivel y ala pa'lante está muy chulo es manejar una tienda me parece que con la tienda mientras que entran clientes o no en la tienda tú puedes vender cartas que es lo que estoy haciendo en la prueba pero es que después tienes aquí accesorios o por ejemplo a nivel 2 puedes deshacer antes te van a hacer falta sí o sí hay fundas para acá para tarjetas de éstas también hay fundas de tetramón en vez de blancas pero requiere obviamente más nivel son nivel 2 es nivel 10 esto de aquí también me los han pedido varias veces estos dados así que también habrá que comprarlos estas licencias que son baratitas esto he visto varios clientes que han venido y han dicho hay no hay dados de 20 azul no hay dados de 20 blanco y cosas así ya como es igual tuve de comprar de esos clientes cuatro pavitos sobre cito un eurito pero eso me gusta vender esto a 5 euros en vez de a 4 así no tengo que hacer ningún tipo de de devolverle todo el rato para estar pues todos cuestan 4 cuando me compran uno tengo que estar siempre devolviendo un euro porque los billetes son de 5 no hay billetes de 4 euros pues eso está el juego muy divertido la verdad hay para ampliar 20 huecos esta sala vale está en estas ventanas que son como la ampliación de la pared de aquí a la pared vamos a decir de aquí en medio vale esto esto se amplía la tienda y después esta pared hay que dividirla en cuatro vale en cuatro trozos pues cada ampliación son cuatro huecos cuatro huecos de aquí cuatro huecos de aquí cuatro huecos de aquí cuatro huecos de aquí y cuatro huecos de aquí 20 y después tienes aquí esa puerta que es un almacén que es este de aquí que quiero entender con estas dos ventanas de aquí que también tiene como dos ampliaciones quiero entender aunque no he llegado a verlos no he llegado a ver ningún tipo de ampliación cambio 6 euros ahí tiene tres euros treinta y dos muy bien por ver si vendemos un par de ellos más coge tres paquetes de cartas de estante y ábrelas para obtener cartas nuevas a ver si hay suerte uno con treinta y pico bien cinco pavos una de ellas ni tan mal le sacó rentabilidad al paquete pero siete cero quince seis diez cuatro tres este por ejemplo no este me ha costado pasta tener en cuenta que la gente busca esto por el gameplay o sea por le gusta la carta no porque cueste 100 euros sino porque la carta es buena a mí como dependiente me gusta porque la carta sea cara de vender treinta y seis 20 estaría guay poder hacer en el numérico 20 enter no lo he probado pero igual se puede hacer y yo aquí haciendo el monger compro una mesa de juego llevar a la tienda mesa de juego esta de aquí debería de girar la quiero yo que sí vale dos gritos a mona y el roviales esa es un horito 8 Otra cosa que quiero probar Es que en la partida que yo he probado He comprado directamente este mueble ¿Por qué? Porque es el mismo que el que está ahí enfrente Y he dicho, ah, hago pareja con él y ya está Pero No lo puedo leer aquí, ¿verdad? Aquí sí que me deja leerlo Aquí caben hasta 5 tipos de artículos O sea, cabe un artículo por bandeja De 32 de espacio en cada uno de ellos Excepto si las cajas ocupan 8 cada caja, por ejemplo Pues caberán 4 nada más Después está el gabinete este pequeño Que es más barato, 150 Caben hasta 3 tipos de artículos Pero caben 48 de cada uno O sea, caben más cantidad Pero solo caben 3 tipos distintos Al principio solo tengo estas cartas, por ejemplo Me merece la pena ese mueble Mucho más que este que es más caro Son cosas que hasta ahora no me he dado cuenta En la prueba que he hecho Pero después pensando en un poco he dicho Ah, y si pruebo este que es más barato Deja que 10 clientes jueguen a las cartas Pues ya está, solo quedaría esperar A que sigan jugando Yo seguiría con lo mío Pues por ejemplo Un mueble de estos Coloque los artículos en el estante Para venderlo a sus clientes Almacena hasta 3 tipos de artículos Cada compartimento tiene un volumen de 48 O sea, 48, 28, 28 A verlo, vamos a probarlo Vale Eso es Y ahora si yo cojo esto Por ejemplo de aquí Solo puedo coger 8 cartas a la vez 48 cartas En un hueco de estos Maravilloso Pero si yo sería tener una caja grande para esto Pero bueno Porque en la mano solo me cambian estos sobres Tengo las manos chiquititas Si hay un T-Rex con una tienda Uff Literalmente meter ficha, eh Joder Entre el culo y la dirección en la que iban las cartas Literalmente meter cificha Eso Un momentito Ahora voy Los clientes nunca se van por lo que veo, eh Porque me he ido a hacerme el café por la mañana Y cuando he vuelto a hacerme el café Aún sé quién hay esperando Así que en principio irse e irse No se van Uff Cuántas cartas Eso es bueno Y es bueno para el negocio Ocho Ahí está Venga Se echen su partidita Muy bien Ya han jugado cuatro clientes Y estos dos que están ahora Otros dos más Seis Faltarían otros cuatro más Aparte de esos dos Vale Pues estoy a nivel dos Debería de comprar esto Las cajas grandes Así me olvido de estas pequeñitas Básicamente es lo mismo Pero en vez de haber 32 cartas O 32 paquetes 32 sobres Hay 64 el doble Y obviamente la caja también cuesta el doble Ya que tiene el doble de cantidad de cartas No hay beneficio por comprar lo más grande Si me lo vais a preguntar en algún momento Ya os adelanto que no A ver Cabe No Por poquito Uno menos Ahí Eso es 28 Ahora relleno esto con estas cartas Porque no tengo otra cosa que hacer Si después compro dados Por ejemplo Los podría poner aquí Se me acaba de ocurrir Una cosa genial ¿Y si compro dados? ¿Cómo es? Cerrar la caja R Con la Q digo Quédate ahí Eso es Ahí Lo voy a depilando Para que no me estorben Y ahí Muy bien Y ahora Si vengo aquí a orden Esto también Esto también me vendría muy bien Ahora mismo Esto requiere nivel 3 Y nivel 4 Vale Pues voy a pillar Esta licencia Y esto aún no me llega 102 Comprar Solo caben 20 En vez de 32 Cabe en 20 ¿Por qué? Porque ocupan a lo mejor Hueco y medio Yo que sí 2,5 es el precio Costo 0,59 Yo lo vendo a 2,5 Redondea 3 Ahora Está caro Cabrón Voy a poner un 10% más Venga Es que no quiero poner Esos céntimos Redondear 3 3,07 4 Esta es como lo he dejado antes Pues eso Esto la voy dejando por aquí Para ir reponiendo En la prueba que he hecho Solamente he sacado cartas Ahora voy a sacar un poquito De todo para este gameplay Obviamente Compu una mesa de cartas Y ponla en la tienda No me llega la pasta ahora mismo Vale Después me vienen también Las facturas Me han pegado un bofetón En un momento dado Que he dicho Hostia ¿Y esto? No sé si la luz Por el tiempo que se mantenga Encendida Me va a costar más o menos O la puedo dejar Todavía encendida Y me van a cobrar lo mismo No lo sé Vale Vamos a reponer 32 y 32 Vale Pues ya estaría La luz está apagada Un poquito de día Vale Por ahora tenemos cartas Y esto Cuando tengamos beneficio Compramos Desodorantes también Y vamos llenando Cada hueco Con cosas distintas 6 pavitos Va a parecer esto Un supermercado Más que Más que una tienda De cartas Ya verás La mesa Esa que me ha dicho De cartas 400 puestas Puto madre No hay una mesita más Personal Almacena hasta Tres tipos de artículos Cada compartimento Tiene un volumen De 48 Ah pero esto Es para almacenar Personal Esto no es para vender Quiero entender Vamos Y no puedo poner Una carta de las mías Ahí Supongo que no A ver Si hago así Y cojo esta carta La puedo dejar aquí No En la R Está como mi libro De colección Está ordenado Por precio Por lo que veo Vale A ver si sacamos Pasta Y con ese mueble Ya triunfo Con ese mueble Baratito Para ir poniendo Según que cosas Con una capacidad Grande Me viene Perfecto Tardo más tiempo En tener que ir Allí A reponer Y todo el rollo Así que Mejor que ese Es que aquí Son 32 Y 32 Vale 64 Y aquí son 48 Es menos que esto Pero claro También ocupa menos Ocupa solamente Un cuadrado Vale Un cuadrado Aquí ocupa 2 Entonces Entonces me interesa Más un mueble Como este Para distintas cartas Y demás Lo que no sé Si puedo poner Uno encima de otro Entiendo que no ¿No? No puedo poner El armario Aquí arriba también No No cabe O cabe justo Uh Otras cartas Tú Y el otro Decía que estaban caras Estos pobres 48 2 Muy maravilloso Vale Orden Esto me va a hacer falta ya ¿Verdad? 72 pavitos Más El coste de viaje Así que O sea El coste de viaje El coste de De que me lo traigan Así que hasta que no vende Un poquito más Nada Ah coño Que puedo mover también esto Acabo de dar cuenta ahora Ahí Pues casi que lo voy a poner Más para acá ¿No? O me pongo yo aquí Y que todos entren para allá No sé cómo organizarlo ahora Fíjate Ahora que sé que se puede mover esto 12 16 16 Maltaban Se me han volado las cajas ¿Y ya? También La misma Vale 102 Vamos a pillar un poco de esto Venga El gasto de envío Cabe en 8 Justo Si no tienen precio No compran ¿Verdad? 12 pavitos Vale Le saco 3 euritos Si me cuestan 9 Tengo que sacar Por lo menos Otros 9 Ahí Igual es demasiado ¿No? Ah sí 4 Ya tengo mucha más variedad Que antes En la prueba que yo he hecho No sé hasta qué punto es bueno Sobre todo al principio Comprar tanta licencia Porque me estoy gastando 50 pavos en una licencia 150 en otra Me estoy gastando un dinero Ahora mismo Que no me está No me está devolviendo Beneficios Me está devolviendo beneficios El objeto este Como tal Pero la licencia No Que ya salía Venimos con una cajita Es que mira eso Tío Vaya pozo sin fondo Que es el mueble este Tuosegues aves Menti 4 Perfecto Hay que buscarle un amigo Aquí al colega Tú a jugar Pablo Motos A jugar una partida Venga Eso es Muy bien Y el otro Buah Y el que viene a jugar conmigo Buah Y me revienta Es un tío superior a mí Tiene 100 horas más jugadas No han cogido por ahora Ninguno de estos Voy a dejarlo a precio Es que no quiero ponerle céntimos Voy a dejarlo así Solo números redondos Que si no después Meto que a mí los centimitos Y no me apetece La verdad 10, 15, 16 Tuya Están las mesas ocupadas Y a jugar tú Muy bien Vale Pablo Motos Bien hecho 190 Me la juego Y compro también los dados Y los dejo aquí Quien no arriesga No gana Licencia 16, 16 Aquí no es por cantidad Aquí son colores Dados rojos Dados azules Habrá que pillar Un mueble entero Solamente para los dados Que tenga cuatro huecos Y ya estaría Pero veis lo que os digo Ya pago aquí Ya pago aquí 50 Solamente por 180 ¿Qué dices? 16 dados De esos Vale Bueno En cuanto venda 40 dólares más Compraré un poquitito De dados Aquí tengo cartas Aquí tengo cartas de sobra Por ahora Para llenar eso de ahí Así que voy bien Lo que también voy a hacer Es vaciar estos de aquí Y vaciarlos a este de aquí De izquierda Y esto de aquí Dejándolo vacío Para cosas nuevas Que vaya poniendo 3 Eso es Venga 152 Faltan pocos Unos poquitos más Cartas hasta el 5 Nadas Estoy nivel de tienda 3 Hemos dicho que podríamos comprar Estas cajas Pero no vamos a comprar esta Vamos a comprar directamente Esta de aquí Que es la misma que esta Pero Caja más grande Accesorios Por ahora aquí Nada Hasta los dados Y figurillas Hasta nivel 6 8 Y demás Pero son caras Son 500 700 Yo esto lo dejaría Para Bastante más adelante Uh Paquetitos de esos Por fin Alguien que sabe cuidar De sus cartas Muy bien No hay más espacio Ahí Nada Aquí sí Eso es Vamos dejando vacío Para meter otras cosas Ahí Pero bueno Poquito a poco Por ahora si vacío Este estante de aquí Que incluso Si dejo una caja De estas vacías Creo que la puedo rellenar De estas cositas Y dejarlo aquí Mientras tanto Si vacío este estante Puedo poner aquí Uno de cada De los dados De cada color Pero tampoco Quiero pagar tanto Ahora mismo Así de sopetón Por lo menos No Una de estas ¿Cuánto es el envío? 11 pavos Es con lo mismo 11 pavos Que me quedo yo No tiene pinta De que se vaya A vender muy rápido Esto Así que lo puedo Dejar así Por ahora Precio de mercado 15,78 Me llevo 4,50 Redondear 17 Ahora Quien quiera dados Ahí tiene Creo que no hay un mueble Con cuatro huecos ¿Verdad? Es que a mí me gustaría En mi cabeza Tenerlo todo muy organizado En rollo Un mueble que tenga Cuatro huecos Este es personal Nada Y esto ya requiere Mucho nivel Esto entiendo Que es de almacén Es para dejarlo Yo almacenado No es para 1500 Aromo automático Bueno No hay ninguno De cuatro Como tal Está este Que tiene cinco Treinta y dos huecos En cada uno Es que sigo prefiriendo Este la verdad Pongo otro mueble Aquí Pongo uno De cada Color de los dados Ahí Aquí al lado Igual Desodorantes Cubre cartas De estas Y demás Y así Y aquí lo mismo Cartas Otro tipo De cartas Y cajas Aquí abajo Por ejemplo Tú sí que sabes Ahí está Ya estamos Nivel cuatro Y son las nueve Ya no hay nadie más Vale Apaga la luz Que me cuesta la pasta Vale Cubos Esos mismos Cerrar la caja Con la R Plastiquitos Habría que guardarlo Más que A ver Cerrar ¿Dónde está cerrar? R Ahí está Ese armario Va a ser solamente Para las cartas Estas Y de aquí La voy recogiendo Vamos a empezar A ordenar Todo esto Un poco Porque si no Me rayo Ahí A ver Estos daditos Se lo puedo coger Uno a la vez Ahí está Ahí está Más visible Y aquí abajo Otra cosa Y aquí Esto es lo mismo En cuanto se vacíe Lo justo Para dejar solamente Uno Dejaré solamente Uno Y aquí Los tetratamón Por tener distintos Vale Siguiente día Lo único es Cómo lo haré Para este tipo De muebles Porque si solo Hay tres huecos ¿Qué pongo? Sobres Cajas Y alguno Que sea doble De sobre O doble de caja O algo así Porque las cajas Ocupan más sitio Creo yo que sí Dejaré uno De sobres Y dos de cajas Que ocupan Mucho más sitio Aunque habría que ver Que se vende más Claro Pero bueno Ahora mismo Hasta que no venda Todo esto Y haga caja No puedo hacer mucho más Venga Para adentro Cada vez que entre Este aquí Podría poner El sonidito De Vete a dormir No pintas nada Aquí Eso es Cuatro Hola Entiendo Que no tiene Una lógica A la hora De comprar Simplemente Coge un producto Comprar varios Y ya está Porque lo hubiese sido Comprar varios paquetes De estos Y comprar uno O dos De aquí Para que tenga Más sentido Pero bueno Entiendo que No lo han hecho Tan lógico Han hecho Simplemente Que compren Cosas Y ya está Han hecho Un cálculo básico Y han dicho Para adelante Como este ¿Por qué he comprado Un paquete de dados? No entiendo 10 14 Yo solo tengo que entender Beneficios Eso es Ser youtuber Es fácil Porque como no tengo Que vender nada Para sacarle beneficio Por lo menos yo No es la idea Que tengo de hacer No es como Todos estos canales Que cuando veo Canales de pesca Me están tratando Vendiéndome algo O cuando veo Un canal de Que no sé De fútbol Me quieren vender Camisetas Y cosas así Y es como Basta ¿No? Orden ¿Qué más hay por ahí Para poder comprar? Hasta nivel 10 No puedo comprar esto Vale Vale Puedo comprar Estas cajas Ya 200 Vale Y a partir de ahora 120 Para cada caja 22 Pues me acaban De dejar sin esto ¿Eh? Joder Vale 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 Ese sobracito Muy bien 8 39 33 Y 37 Es bastante Saba Esto Tomar caja Cerrar caja Dejar caja Así Mucho mejor 4 Hasta 10 17 3 euros Ay Me voy a quedar Sin cambio ¿Te imaginas? 270 3 Ahí tienes Y es verdad Que puede venirte Un pavo A la tienda De igual de que sea Y te puede vender O sea Te puede comprar Perdón Mejor dicho Te puede comprar Cualquier cosa Yo que sé Imagínate Unas zapatillas 30 pavos Te las puede comprar Con monedas de un céntimo Por eso yo sería listo Y aunque fuera barata Una máquina barata De contar monedas Pero una barata Una de esas Que cuestan 10 euros Solo para Contrarrestar el troll Básicamente 12 Porque son cosas Que pueden ocurrir Y cuando vengan A trolearte Cojo yo Y le digo Jaja Gracias Tenga un buen día Y yo ahí Con mi contador De monedas Mira Los haciendo amigos Me recuerda a mí Cuando era un crío Que me metía El ciber A ver como Los demás jugaban Yo también jugaba Pero no todo el día Claro Jugaba una horita Dos Y el resto Miraba 56 Coño Pues me ha dejado seco De eso Solo queda uno Yo quiero comprar Un par de estas Ahí está Un momento compi Que tengo que ver Cómo estafarlos Digo Cómo sacarle beneficio Esto Precio de mercado 26 Ganaría 11 pavos Por cada caja Prácticamente Un poquito menos De la mitad 14 14 Serían 28 Vale Si lo redondeo 30 40 Ose pobitos Muy bien A veces se quedan De pie A veces No Qué raro Me resulta Cuando dejan aquí Los sobres Que a veces Se quedan De pie A veces No Lo raro Es que no Por colisión No salga un día Una volando En plan Y a este tipo De juego Suele pasar Vale Falta un dado Sobres Tenemos por ahora De sobra Pienso que tenemos Ahí 90 sobres Ahora mismo Buena compra 6 Muy bien Siguiente Unos daditos Si señor 7 pavos Eso es Pues ni tan mal Voy a ir comprando Una de esos delantes ¿Qué más? Cajas Cartas Dados Por ahora de adorno Tengo de sobra Sobres También tengo De estos De sobra Cajas Ahora Cuando se vayan vendiendo Iremos comprando Accesorios Es que ahora mismo No sé lo que me deja Más rentabilidad Estos 50 Son peligrosos Comprarlos ahora mismo Porque después Me toca comprarlo Por 180 La caja Esta Entonces Ahora mismo Es peligroso 24 4 La luz Ahí Tengo más cajas De estas Por aquí Pues Ahí 34 Vale Vale Pues el desodorante Por lo menos Sí que lo voy a ir comprando Ya Y ahora Cuando cierre Compremos lo que pueda Con lo que tengo Vale Es raro Es raro porque si le clico Una vez al monitor Me coloca en un punto exacto En el que puedo hacer El comercio y demás Pero si me muevo Un toque Me salgo Es raro No sé De lo mal Hay que darle a usar A una silla Sentarte Y desde ahí Ya haces todo No sé Sin más No digo que esté mal pensado Sin más No le hago esto Nada de la estantería Aquí todos quieren ver jugar Pero ninguno compra sobres 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 Compren sobres ¿Ves? Esta sí que sabe Muy bien Tres Muy bien Son ya las siete Y parece que vienen Varias personas aún por ahí Solo dos Claro Toda la calle viene solamente por mí No hay NPCs extra Solamente los que vienen aquí a la tienda Así que A ver Eso que ahorras en recursos Lo que te digo Es tontería que también Se estén moviendo por ahí NPCs Aunque sean ambientales Pero después ni entra ni nada Que estaría guay De vez en cuando Que se vea alguno Ahí pararse en la puerta Aquí Y mirar para adentro A ver qué tal Y después se vaya Pues estaría guay Ambiental simplemente Que ocurra un 5% De los que vengan a la tienda Que se queden ahí fuera mirando Y esto Quizá más adelante ocurra Pensad que el juego está en Early Access O está en el principio Vamos De De desarrollo Porque aún siguen metiendo Un montón de parches Que es lo que no me gusta De los juegos A día de hoy Que están todos sin acabar Hola cuánta cosa 138 Maravilloso 20 840 Vamos a ir reponiendo Este Este móvil es Jesucristo Lo voy a llamar El agujero negro No veas tú Como traga Cuatro Claro Le acabé un montón Bueno Ya viene un apestado Lo que faltaba Ya viene Su colega Ah se ha ido directamente Perfecto Eso es como ahorro Cojo la caja Con la Q Al suelo Eso es Pues vale Tenemos 400 de pasta Vamos a reponer esto un poquito Eso ya lo dejaré aquí Cuando se acabe Dejaré solamente un cuadro de cajas Lo sencillo sería tener A un NPC que me vaya reponiendo Pero bueno Eso hasta que no sea nivel 10 Creo que era No lo tengo Es que tampoco quiero yo reponer Cada 5 minutos Cada 5 minutos Eso es por un lado Uy Aún no sé que botones cada cosa Como que me cuesta Tengo un montonazo de estos comprados Bien Cubitos Vale Pero me quedan Vale Si No sé cuántas Pero quedan Quedan 2 De estos también Quedan 8 Pues reponemos la que falta ahí Tendría que reponer a oscuras Si de verdad Estando la luz encendida Me cuesta mi pasta Debería de reponer a oscuras Vale Galancia 418.000 Hay de 418.000 euros 18.000 ¿sabes? Ojalá Bueno Abrimos ya Total No es que falte mucha cosa Ese bóste me lo dejo yo para mí Debería de comprar Sobres Tengo No Debería de comprar un par de sobres Por lo menos Un par de cajas Una o dos de estas De estas tengo ahí 3 cajas Esas 3 Así que de sobra Vale Vamos a comprar Una de estas Y yo diría que ya Bueno sí Refuerzo de estas A ver si me llega para todo No Voy a bajar a las cartas Cero Cero Sigo ignorando por ahora Lo de comprar la mesa Esa Porque son 400 Y ya me entiendes No está la cosa como para Soltar 400 napos Porque sí Eso ahí Así veo el dibujo Arriba de que es Estas son cartas Estas son cartas Ahí Estas son desodorantes Esa ahí Y ese ahí 8 3 cajitas Buena compra 90 pavetes Muy bien Un poco caro Dice Un poco caro Tranquilita la cosa Tranquilita Tranquilita Vale No veo ningún pestoso De fondo Va bien entonces 17 20 Vamos a ir reponiendo Vamos a ir reponiendo Vale Vale ¿Qué más faltaría por allí? Cajitas y tal Supongo Está vacía Esta la puedo utilizar Yo para vaciar algo Pero ahora La voy a dejar por aquí Ah pero Tiene cosas dentro Sobres Caja vacía Caja vacía Caja vacía Uno Hombre Estaría más guay Si pongo aquí La El mostrador ¿No? Rollo Dejo todo por allí Mesas tal Las cosas por aquí Y aquí que se cobren Y se vayan Y aquí mi cartelito Yo creo que sí A ver Vale Sí Mientras que hay un cliente No puedo hacerlo 10 15 3 17 17 17 Vale Vale aquí aquí puedo salir perfecto lo que nos quiero es tocar la pantalla a través de cristal aquí atrás pero a tope pues mejor sitio la verdad colega una muestra gratuita ahí se queda para vender vale pues voy a ir reponiendo cositas que hemos hecho venta y no veas cómo se nota cajitas supongo que también estas dados pero también eso es caja vacía blancos tengo dados también cajas también de adelantes también está lleno y sobres aguanta así que bien Acaban de empujar, que flipas Ahí Se ha vuelto loca esta, no sé dónde está Ahí está 60 pavetes, muy bien Pues la ubicación me gusta más, la verdad Si no fuera para que me pegue todo el sol en la espalda Yo que soy muy débito en el sol Me pondría ya el fondo, ¿sabes? Si por mí fuera, si fuera mi tienda Primero oscurecería todos los cristales estos Antisol de esos Ahí todo oscuro Y al ser posible anticalor Vale, tenemos 500 pavetes ¿Compramos alguna actualización de algo? Si ¿De qué? No lo sé, ¿cartas? Nivel 8 Hasta nivel 8 nada ¿Compramos de estos? Dados azules Son un poquito más Vale, cada más Hacia más a la derecha vaya Más caros son los dados Parece Vale Vale Bueno, ahora vamos a por esta Siguiente Joder tú, cuántas fundas se van a vender Que no hay queja, ¿no? Pero solo se venden fundas Tengo una tienda de cartas Y solo vendo fundas ¿Te imaginas? Es como tener una tienda de teléfonos Pero solo vender fundas de teléfono Nada más Vale Vale Vamos a dejar este aquí Que no son los mismos Y ese ahí Y a este le tengo puesto 17 Y este son 16 18 Un poquito más 24 Pues ni tan mal Va pillando color un poco el asunto Me choca un poco Que aquí está el precio arriba Y aquí está el precio abajo O sea Justo lo que hay en la estantería encima Es el precio que está justo debajo Y aquí Este precio no es de este Sino que es este de aquí El de aquí Eso me choca mucho También ocurre en algún consumo O supermercado De ese Un supermercado vamos Iba a decir De ese estilo Pero no hay otro También ocurre a veces Que hay estanterías En las que están los precios Al revés Y te quiere volar La etapa de los sesos Pon el precio justo debajo Para todo En toda la tienda Y ya está No mares 7 de la tarde Vamos a ir reponiendo Ponemos estos 4 aquí Eso es Blanco de estos Van a hacer falta Yo diré que sí Cole va Paso con tu rollo A ver A ver A ver Que cola 12 Primera venta de dado azul 14 Pues tampoco se nota mucho Unos 60 pavos A ver 46 la compra No se nota mucho el dado este azul Pero bueno Tendremos un par de dados Así en plan Para tener los 4 Ahí tenemos un poquito más de variedad Esto hemos dicho de cerrarlo Uy Con la R se cierra Y con la Q se deja Ahí Me equivoco de botones 22 Las dos patitas Vámonos Vale Se acabó el día de hoy Vamos a reponer Cartas Este armario creo que es de lo mejorcito que he comprado Y los siguientes armarios de aquí al lado van a ser igual que estos Me da a mí Quisiera hacer una prueba con esto A ver si caben 6 Por ejemplo en vez de 4 Seguramente sí Caberán 6 Y estos cubos igual Caberán En vez de 8 Caberán 12 A lo mejor No porque también es más profundo Así que caberán aquí más Ocupa lo mismo que un cromo de estos Solo que como tiene más volumen Yo creo que sí Caben 3 tranquilamente Vale Última compra Y por ti no he cerrado la tienda Vale Cerrado Pues Gente Ni tan mal el jueguito Puto vicio Ahí está No tengo más Ah sí Tengo 3 No me ha cambiado por cerrarlo Azul es a tope Rojo es a tope Bote de A tope Cajas a tope aquí abajo Vale Pues Tengo alguna caja vacía No Es que quería coger un almacén de estos enteros Vaciarlo y meterle las cajas estas de aquí Aquí dentro A ver si caben 6 en vez de 4 Porque si caben Solo meto muebles de estos de los baratos Pero que caben más A ver Eso ahí Esto que es Este es el azul El azul va aquí delante Vale Y estos son Estos delantes Pues ya estaría Gente Pequeñita pero matona la tienda Yo no digo nada No voy a comprar ahora mismo nada más Con lo que tengo aquí Tengo suficiente Haremos un poquito más de caja Antes de comprar nada más O algo nuevo Y Quiero yo que otro mueble de estos Me voy a pillar En este Dejo sobres En el siguiente Cajitas de estas por ejemplo Y así Hostia pues Un mueble de estos enteros Para cada uno de los productos Que voy metiendo en la tienda Ojo eh Aquí cabería 1 2 3 4 5 6 7 8 Fácil 8 muebles caben aquí Contando este Ni tan mal Y este doble Lo dejo aquí en el fondo Por ejemplo O en este lado de la tienda También en la entrada Ni tan mal eh El mueble es barato Pero matón Que cabe más cantidad O sea Me refiero a más cantidad En el mismo hueco Vale No contemos como que Este es doble Por ejemplo Que caben dos cosas distintas Contemos solamente Este hueco de aquí 32 caben aquí 48 en este de aquí Me merece más la pena Vale Pues ya lo dejaremos Para el Jake Storm Del siguiente vídeo Si Este vídeo Tiene comentarios Claro Si no tiene comentarios Es que nos gusta el juego Así que poquita cosa más gente Como siempre Gracias por haber estado ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que Hasta luego